El que pronunció sobre este caso fue el exfiscal superior, Abelino Guillén. En entrevista con Panamericana Televisión aseguró que Ollanta Humala y Nadine Heredia buscan victimizarse tras la incautación de sus inmuebles. Veamos. Ellos han convertido este proceso judicial, este proceso penal, han convertido un hecho criminal en un hecho político. Y cada acto o omisión de parte de la Fiscalía y del juez va a ser interpretado como una medida de revancha o medida de persecución política. Eso es lo que, claro, se están victimizando permanentemente. Y eso es lo que hay que, acá lo que debe prevalecer es el escenario judicial y no caer en la estrategia de ellos. Porque acá, ante un proceso tan complejo, donde están involucrados personajes, líderes políticos, lo importante es que prevalezca la Constitución y la ley. O sea, hay una intensa actividad delictiva que ha permitido la adquisición de dos inmuebles.